Tu identidad sonora en un diálogo. Así somos. Lo nuevo. Lo viejo. ¿Qué es eso? Los otros. Yo diría más bien lo nuevo, lo clásico. Lo bonito. Lo icónico. Menos mal que no nos llamaron leyenda. Sí, leyenda es grave. Kiara y Rafael Romero. Por Onda, la superestación. 11 y 24 minutos. María Gabriela está gozando un puyero. Seguimos con la leyenda, Kiara. Mira, aquí la palabra leyenda está prohibida, conservada y con otros. Pero a mí me encanta porque hoy, mira, estoy escoltada por dos chamos. Una es María Gabriela, que está haciendo país fuera del país. Y otro chamo a mi derecha en esta sección, el comelón, de nombre Andrés Fuente, ya es chef, haciendo país dentro del país. Oye, qué orgullosa me siento. Bienvenido, Andrés. Gracias, gracias. ¿Se conocían? Nos conocimos porque resulta que Andrés hace los helados artesanales más ricos del planeta y me acabo de enterar que también hace pastas artesanales y yo amo la pasta artesanal. ¿Qué te parece? O sea, mejor cuña que la del boca a boca, mi amor. Así mismo. No, y mejor cuña que la de esta boca, María Gabriela. Y no me estás pagando ni nada. Esto es que lo probé así, primera mano. Exactamente. Mira, Andrés Fuente, chef y creador de La Fonte, o de La Font. La Fonte. La Fonte. ¿De dónde viene ese nombre? Perdóname. Mi apellido es Fuentes, ¿sí? Y yo, bueno, soy cristiano, creo en Dios y creo en Dios como la fuente de todas las cosas. ¡Ay, qué bonito! Entonces, la traducción al italiano, como empecé haciendo pasta italiana, es La Fonte. ¡Ay, no! ¡No, qué bello! Mira, ¿sabes qué? O sea, ya con esto, ya estás listo. O sea, te va a ir bien en la vida, créeme. Lafonte.vea, arroba, Andrés, Fuentes, C.A. Correcto. Exactamente. Cuéntame, porque estamos averiguando la pasta artesanal, ¿es simple hacerla en casa? Yo soy una vaga, o sea, de verdad que yo la compro. Yo también. Sí, ¿no? Y la prefiero mucho más a la pasta que viene como ya empaquetada en el supermercado. Sí, sí, o sea, mira, no es fácil. Ok. Todos tenemos los ingredientes para hacer pasta en casa, eso es seguro. Si tú tienes harina y huevos, seguro puedes hacer pasta. Ahora, yo creo que todo lo que vale la pena no es fácil. Ok, pero ¿hay alguna manera de hacerla más fácil? Bueno, cantando, está bien, cantando, poniendo música. Escuchando música, esa es una realidad, sí. ¿Se demora mucho? ¿Horas? No, no, no. ¿Cómo es? ¿Cómo es el proceso? Mira, si haces pasta de repente para ti y tu esposo en tu casa, puedes tardar una hora. Ok, ¿sabes cómo se llama mi esposo? Pascual de Tufano Perretto. Ah, conocedor de pasta. No, no sabes, hace la mejor pasta del mundo. Mira, cuéntame algo, chef y fundador de La Fonté, marca de pastas y helados. Y helados. O sea, tanto pastas como helados, ¿cómo se va de un extremo a otro? Claro. Porque es mi comida favorita y es mi postre favorito. Entonces, cuando estudié cocina, yo hice pasantías en un restaurante italiano y ahí aprendí a hacer la pasta. Y me enamoré profundamente del proceso de la creación de la pasta y yo empecé a hacer pasta, pero un día en mi menú yo dije, falta un postre. Ok, y yo amo el helado con locura. Yo dije, bueno, cayó el momento de pandemia y tenía tanto tiempo libre en casa que yo dije, voy a empezar a hacer helado. Bueno, pero es que además este chicuelo, Andrés Fuentes, es licenciado en Administración de Empresas Turísticas, pero también es graduado de High Training Educational Instituto. ¿Qué tal? O sea, tienes una cantidad brutal. Tú muy bien, Kiar. Claro. Espectacular, tienes muchos estudios además. Y además me encanta que dices que en la pandemia, tú decidiste hacer eso porque tenías tiempo y que te encanta la pasta, te encanta el helado, o sea, haz lo que amas. Y yo te pregunto sobre los helados, porque me dices, cuando nos vimos, me dijiste que si el helado es de pistacho, tú trituras este pistacho y tú haces tu helado. O sea, cuéntame de eso y por qué se diferencian los helados tradicionales. Sí, yo creo que si tú amas algo de verdad, vas a buscarlo, vas a buscar de hacerlo de la mejor manera posible, de la manera más real. Y si tú dices que tu helado tiene pistacho, eso tiene que tener pistacho. Entonces tú vas a leer en los ingredientes pistachos, pero de repente tú pruebas algo que tú dices, esto no sabe. Esto tiene sabor a pistachos. O no sabe o sí sabe. Entonces la idea es que sí sepa a lo que es. Yo por lo menos me identifico por usar ingredientes naturales. O sea, no uso ningún tipo de esencias ni saborizantes. ¿Está bien los que usan esencias también? Sí, está bien, está bien. Pero yo creo que en el arte del proceso creativo también lo bonito es ver cómo reacciona de repente una parchita con la leche. Ok. Cómo el helado cambia, si mezclas cacao en polvo. Acabas de decir parchita y leche. Yo acabo de ver a mi estómago cómo recibe la parchita y la leche. Yo te, mal. No, no sé rico. Ay, a mí se me hizo agua la boca. ¿Qué es eso? ¿Cuántos sabores tienes de helados? Creados, ya creo que voy por los 42. Pero en mi menú tengo 10 sabores en este momento. Y lo bonito tú decías que él era, digamos, fabricante de helado que va y presenta su producto en los restaurantes donde se distribuye el producto. Así te conocí yo. Ajá. Parado en el restaurante ofreciendo como pruebitas a la gente y me enamoré. Eso es una maravilla. Y además te vi, dije, este es el dueño porque el amor que expresabas a tus productos y a tus helados era, pues, inigualable. Esto es un amor a primera vista, señora. Yo estoy aquí, yo estoy aquí así, nada. No, yo creo que más allá, o sea, fue que se identificó porque yo conozco que María Gabriela también tiene su marca. Y yo creo que cuando escuchas a alguien hablar de lo suyo, tú dices, esta persona es, porque hay gente que me dice, ah, pero los haces tú. Y yo, sí, los hago yo. Claro. Creen que me contratan para hacer eso, pero no, yo estoy ahí porque me encanta estar ahí. Ok, ¿tienes sitios donde distribuyes tus productos, tanto la pasta como los helados? ¿Tienes también servicio delivery? Correcto, sí. A toda Caracas. Qué maravilla. Qué maravilla, es que te voy a ordenar ya. Yo te voy a preguntar algo. Digamos que el venezolano, ojo, la colonia italiana aquí en Venezuela es muy grande. Sí. Y su influencia, digamos, muchos nichos también es muy grande. Sin duda. Y uno de esos nichos, pues, es la comida, la comida italiana nos encanta todo el venezolano. Sin duda. Sin embargo, tú como chef, en tus tres años ya de graduado o seis años de experiencia, ¿sientes que el venezolano sabe comer pasta? Dilo de verdad. Porque yo escucha, mira, en casa yo le mando a hacer a mi chicuela, le digo, ¿me puede hacer una pasta? ¿La hace pasada? No, así no se hace. Al dente. Al dente. No, o sea, la lista, no se le pone la pasta. Mira, a mí me gusta mucho algo que dice Víctor Moreno, que habla de que la cocina venezolana es una cocina viajera. Entonces, tenemos mezclas e influencias de muchísimas cosas. Y algo que tiene espectacular la pasta es que aguanta todo. O sea, la pasta no es dos recetas, tres. Ah, él me acaba de decir, él tiene que quedar bien con el yo y con el diablo. No, no, no. Pero, o sea, sí, por lo menos a mí me ha tocado, porque también trabajo haciendo eventos privados, cocino en las casas de mis clientes, si me llaman, y me ha tocado cocinar para gente italiana que me dice la pasta. Al dente. Claro. Y eso es tan sagrado como la familia. Exactamente. Y si lo comparamos a, bueno, al venezolano promedio. Y la pasta se pega en el té y se cae. Sí. Te la tiras. Yo tengo una pregunta, porque yo fui vegana hasta hace muy poco, y ya no lo soy. Ahorita nos vamos a contar por qué. La pasta artesanal, tú y yo quieras, la pasta artesanal puede ser vegana. Sí, claro. O sea, ¿cómo sustituyes el huevo para que quede así de rica y perfecta? Porque yo busqué por años y años pasta artesanal vegana y no conseguí. Claro, vegana, explícamelo, porque como yo no soy, es todo lo que sale de la tierra y ya, ¿no? O sea, vegano, claro, que no se consume nada que venga de un animal de ningún tipo. Exacto. De nada. Sí, ni huevos, ni lácteos, ni nada. A base de sémola, sémola y agua, sin duda. Puedes comprarlo en cualquier mercadito italiano aquí en Caracas, hay muchos. Consigues la sémola y en tu casa puedes hacer pasta con sémola y agua. Tú pensaste que iba a caer, ¿no? Yo pensé. No, pues no, mira, que la tienes sémola y agua. ¿Es más complicado hacerla? No, 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 no. Va a cambiar de repente un poco la textura, cómo la sientes, cómo la persigues. Menos proteica también, ¿no? Porque si le falta el huevo. Claro. Bueno, pero le pones una prote... Ah, entonces no puedes. No, pero ya sí, ya sí. La proteína vegetal. Le pones hongos. También. Sí, señor. Mira, entonces, ¿de qué seguimos hablando? Porque mira, ya hablamos sacrilegios. Sacrilegios en la pasta. Es decir, yo he visto que el venezolano de verdad le pone atún. Sí, claro. De lata. A mi papá le encanta, papá, lo siento. Lo siento. Eso está bien para un chef italiano. Pero dinos la verdad porque tú estás aquí muy contento, muy amante de todo el mundo. Bueno, que le echen lo que quieran a la pasta. Pero es que a veces uno... Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo trabajé con italianos. Ok. Y yo conocí... Está como la Italia del norte y la Italia del sur, que hay una diferencia marcada ahí, tanto cultural... Y hay confrontación. Tanto gastronómica y hay confrontaciones. Entonces, hay un norte de Italia que te come pasta con granos. ¡Ah, claro! ¡Pasta faioli! Pero eso tiene un nombre, pasta faioli. Es espectacular. Entonces, de repente, un venezolano que pone pastas con carabotas y tú dices... No, pero no es carabotas, señores. Es el grano rojo, gracias. Por favor. No, el grano negro no. Pero, ¿y el atún te parece que está bien? Me parece que está espectacular. Ay, míralo a él. Míralo a él. Y cuando viene esa pasta a la marinera y le dicen, ¿quiere queso parmesano? Yo siento, o sea, yo siento que se murieron siete árboles en este momento. Claro, muchas focas murieron. ¿En serio? Le digo, no, señor. O sea, no, es un sacrilegio. ¿Tampoco es un sacrilegio? ¿No? Dime, mira la cara. Pero es que tú eres demasiado bueno. Tienes ganas de decir. Claro, lánzate. Aquí tú no vas a perder clientes, sino lo contrario. Prefiero ser el hombre del pueblo. ¿En serio? No. Pero le estarías tú a tu plato. Vamos a poner. A ti, yo te digo, a ver, Andrés, ¿quieres queso parmesano? No, no lo, no. Sobre tu atún en lata en la pasta. Con cebolla que se ve el aro de la cebolla en la salsa. No, señores, no hagan eso. De verdad, ustedes saben mis incoherencias. Por allí creo ser coherente. Es que uno tiene que tener convicciones y opiniones fuertes también con ciertas cosas. Así que, claro que sí, si no te gusta la pasta así porque es un sacrilegio, lo es. Bueno, en casa el italiano me decía, no hagas eso en mi presencia. Comer con cuchara la pasta. ¿La pasta larga? No. Ah, por fin. De nuevo voy. La diferencia, y nos vamos a Italia porque creo que estamos hablando mucho de la comparación de Italia al venezolano. En la mesa italiana no se coloca cuchara más, sin embargo, o sea, hay personas. Sí que sí, parece más cómodo. Va a sonar un poco feo, pero dicen que la cuchara la usa gente del campo. Ah, ok. Bueno, digamos para, es como más fácil comerla con cucharilla. Me lo dijeron italianos y italianos, que son puristas y te dicen, no, la lasaña no lleva bechamel. Ah, fíjate, ok. Pero así sí le ponemos, ¿verdad? Sí, claro. Aquí no. Nada. Sacrilegio. Aquí le ponen jamón, le ponen cocineta, le ponen bechamel. El sacrilegio es ponerle bechamel. Le ponen hasta huevo. Jamón y huevo, no, eso no puede ser. Pero ya conseguimos. Papel, vamos a escuchar música. Oye, pero yo estaba entretenida aquí. Ay, yo también. Oye, lo que es estar entre dos chamos. Están entretenidos y el tiempo se me ha pasado, Rafa. Rafa, no vuelvas. No, mentira. Oye, no, vamos a rogar, vamos a ligar porque le den la visa, la visa. Que te den la visa, pero bueno, yo también la estoy pasando muy chabre, Rafa. También, es verdad. Vamos a escuchar papeles mojados y volvemos. No se vayan. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto.